En la peraya que leímos, ¿cuál fue la peraya que leímos? ¿Qué peraya leímos? Mishpatim. Al principio de la peraya habla de una persona que había sido comprado como siervo, como Ebed, ¿está bien? Y obvio que Dios no quiere la esclavitud, ¿no? Lo mejor, que salga libre. Entonces llegaba el momento que tenía que salir libre. Y él, entonces, le da la posibilidad y contó, obvio que no era una esclavitud de látigos, ¿no? Era como un empleado de seis años, ¿está bien? En el séptimo año salía libre. Ahora dice, yo quiero seguir siendo Ebed. Quiero seguir siendo esclavo con esta familia, amo a esta familia, quiero seguir siendo Ebed. ¿Qué se hacía? La oreja. Muy bien. Se le perforaba la oreja como un arito, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se hacía eso? Con el marco de la cuerda. Dice, marcea. ¿Qué dice la Torá? ¿Cuál es la palabra? El perforador. Se dice en hebreo, marcea. ¿Hasta acá me siguieron? Bueno, yo quiero ver en esta palabrita algún código. Obvio que lo que Dios quiere es, ¿no? Que se quede como esclavo, ¿no? ¿Qué quiere a Yem? Que sea libre. Entonces, si él dice, no, yo quiero seguir siendo Ebed, se lo llevaba a la puerta, a la cama de la puerta, y le perforaba la oreja como puede ser que signifique como, en vez, escuchá a Yem, que quiere que sea libre, ¿no querés escuchar a Yem? Ah, entonces vas a tener una señal en la oreja. ¿Se entendió hasta acá? Marcea es la palabra en hebreo. Marcea es la palabra en hebreo. Ahora yo les digo, buscando un código, ¿no? Un valor numérico. ¿Qué valor numérico les vendría a la mente si hablaríamos de esclavitud? Abdo, 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 Ebed. ¿Qué? Ah, pero hay algún número, ¿se acuerdan algún número en algún pasú? Ah, que estuvimos... Ah, ¿cuál? Ah, ese es el número. Cuando a Yem le dijo a Abraham, ¿qué le dijo a Yem a Abraham? Doscientos diez. Al final estuvimos doscientos diez, pero cuando a Yem le dice a Abraham, ¿qué le dice? Van a estar en una tierra extraña por... ¿Cuatrocientos años? ¿Está bien? Después, al fin y al cabo, los cuatrocientos habían sido desde el nacimiento de Isaac, pero después tuvieron doscientos diez, pero el número de esclavitud es cuatrocientos. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Me siguieron? Cuatrocientos. Lo interesante es esta palabra que le perfora la oreja, ¿cuánto suma? ¿Entienden lo que busco? Sí. Está bien, entonces vamos a ver. ¿Saben cuánto suma? La Mem, ¿cuánto suma? Cuarenta. Cuarenta, bien. ¿La Resh? Doscientos. Doscientos. ¿La Chave? La Ray debe ser noventa. Noventa. ¿Y la Ain? ¿Está bien? ¿Me dice bien? Sí. Ah, sí. Mar, C, A, sí. ¿Y la Ain cuánto lo suma? Ahí tenemos acá uno. Setenta. Setenta. Está bien, está bien. Son numeritos. ¿Qué me dicen estos numeritos? ¿Entendieron, no? Wow. ¿Te la cuentas? Cuarenta. Muy bien. Está bien. Doscientos noventa. Tres sesenta. ¿Está bien? Y doscientos. Doscientos noventa. Trescientos sesenta. Cuatrocientos. En total, cuatrocientos. A ver si ven el código. ¿Entendieron el código? Sí. Interesante. Cuando le perforan la oreja, que es lo que está diciendo, no, yo quiero seguir esclavo. No, no quiero seguir esclavo. No tiene que ser esclavo. No, esclavo no. ¿Cuál es el número de esclavitud? Cuatrocientos años. Porque Dios le dijo a Abraham Avinu, van a estar. Es interesante que justo esta palabra me recuerde este número. ¿Se entendió el primero? ¿Entendieron? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Gracias.